Soy Alba Sánchez, tengo 14 años, soy de Linares y formo parte del Centro de Tenificación de Linares. Empecé a jugar porque en mi casa tenía un libro y una pelota y empecé a darle a la pared. Al principio quería pádel, pero me encontraron en el Centro de Linares y empecé a entrenar. Al principio era todo muy complicado, pero me fui organizando y va bien la cosa. Lo llevo bien, trabajamos mucho y al final la recompensa es positiva. Por supuesto que sí, porque además de entrenar en mesa, luego con hacer más amistades, va a muchos sitios de España, incluso de Europa. Quiero agradecer a mi madre y a mi padre por apoyarme desde que empecé a tener en mesa hasta ahora y a mis entrenadores por sacar lo mejor de mí. Gracias por ver el video.